¿Cuál es el mejor tequila del mundo? Hoy tenemos la oportunidad exclusiva de catar y evaluar cierto tequila. Blanco, reposado, añejo y extrañejo. Empezamos con el blanco reposado de 6 a 8 meses. Un gran toque floral. Esto está delicioso, muy suave. Hacemos el mismo proceso para el reposado de 11 meses. Notas de caramelo con canela. ¡Wow! Esto está muy bueno. A continuación el añejo de 18 meses, pero antes bebamos un poco de agua. Estamos subiendo el nivel tanto en aroma como en sabor. Sigue siendo elegante y con suaves notas a roble y café. Ahora, la joya. Un tequila especial extrañejo envejecido 4 años en barricas de roble francés limousine. Se puede detectar que es delicado, elegante, con notas de caramelo, cerezas y chocolate. Simplemente es exquisito. Y volviendo a la pregunta. Sinceramente es una opinión personal, pero si quieres tener un punto de referencia, puedes investigar sobre los premios de cada marca. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál de estas 4 opciones te gustaría probar?